More Rial, Silvia Dauro, el origen de todos los males. Morena Rial tiene en su corta vida capítulos como para hacer un largometraje. Material hay de sobra, pero uno de los focos de atención es su historia con Silvia Dauro, su mamá adoptiva. En el año 1999, Silvia junto a Jorge Rial decidían adoptarla para formar una hermosa familia. Nosotros peleamos mucho por Morena y por Rocío, mucho más por Morena porque fue la primera. Siempre hubo como, la preferida de Silvia fue Rocío y la preferida de mi papá fui yo. ¿Qué pasa? Yo me le rebelé, entonces ahora la preferida es Rocío. Pero si no yo creo que seguiría siendo igual a mí, o sea, siempre me dio lo mejor, o sea, Jorge igual forma, como a mi hermana, pero capaz que a mí como un poco más. Hay tres clases de mamás. Mamás de panza, mamás de corazón y mamás de panza y de corazón. Y que no todas las mamás de panza pueden ser mamás del corazón. Que si no, no tienen los hijos en el corazón, no los puede tener en ningún otro lado. No los puede tener en ningún otro lado. Ella a mí me decía que ella a mí no me quería, que la quería más a mi hermana. Te lo decía así directamente, Morena. Bueno, es la cara, chicos. Pero a esa edad. Esa fue la situación frente de mi papá. Silvia era totalmente lo negativo de una madre, así que no. Mi papá trabajaba mucho, estaba los fines de semana, nos acompañaba a hockey. Pero bueno, no es que estaba toda la semana presente porque él tenía mucho trabajo. O sea, a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche, o sea que no te puedo decir. Pero cuando estaba era presente, pero ella no, castigo no nos dejaba en la tele, no nos dejaba en el cumpleaños, no nos dejaba hacer nada. Y encima nos retaba todo el día cuando llegaba mi papá, era si ustedes dicen algo, mañana va a ser peor. Y bueno, entonces, calladita. Morena se mantuvo calladita mientras era chiquita y mientras Silvia y Jorge mantenían la relación de pareja. Pero la debacle total de la familia comenzó cuando decidieron separarse. La madre hace dos años, que se volvió, que se volvió, que se volvió. No tiene contacto con él. Sí con la abuela. La madre hace dos años, que se volvió. Sí tiene contacto. La tía tiene contacto. No con ella. Además, en aparecer a mi hija como rebelde, como que no quieren verlo, que no quieren verlo. No quieren verlo porque la lastimaron. La parte exigió por cada una, en su momento, 60 mil dólares por cada una y daba la patria potestad. Yo no dejo de ir al colegio para ver con el estado de mis hijas. Que yo no me pueda acercar a ellas no quiere decir que yo no haga un control. De una manera que puedo. O sea, yo voy al colegio, sé las faltas que tienen, sé las materias que deben. Morena, el año pasado quedó libre. Yo para mis 15 le había pedido todas mis fotos para hacer el video, ¿viste ese video? Sí. Tuve que recuperar fotos de todas las casas de mi abuela, de todo el mundo, porque no me quería dar las fotos, me dijo que las había quemado. Y hace dos años me mandó un mensaje, apareció de la nada y me dijo, tengo tus fotos. Ya, ahora no me sirve, pero bueno, dámelas. Así que ya me junté, me las dio y tuvimos como una encontronaza otra vez. Ah, sí. Porque me dice, ¿para qué me volviste a buscar? Vos me extrañaste, pues. La miré y le dije, yo por vos no siento nada. Y se puso toda nerviosa y llamó al mozo para pedir la cuenta y me dio la foto y se fue y no la vi más. Silvia Dauro, quien era mi mujer, pero hoy estamos felizmente divorciados, hizo unas declaraciones televisivas donde no solo trataba a mis hijas de ladronas por ser adoptadas. No solo trataba a mis hijas de ladronas por ser adoptadas. Yo en un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto, por manera que me lastimaran. Tuve que ponerle llave a los placares porque robaba la ropa. Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con el tema de los hijos desaparecidos y todo. Como creen que fueron robados, tienen una tendencia a robar. Robar plata, robar cosas, esconder cosas, porque sienten que fue lo que con ellos hicieron. Que de todas las trastadas que me hizo esa señora, una vez que nos separamos, la única vara que me entró, y debo reconocerlo públicamente, de verdad, y que me puso mal de verdad, fue esta. La que está errada es ella, porque para mí, si nos adoptó en su momento fue por algo, bueno, creo que ahora tendría que cambiar ella su pensamiento. Yo capaz que a veces actúo con impulso o lo que fuere, pero bueno, la adulta tendría que ser ella acá también y nunca lo fue. Yo extraño a aquellas chicas, no a estas. Estas hoy, estas de hoy, no son mis hijas. Hoy no las puedo reconocer a estas como mis hijas. Mis hijas eran cariñosas, mis hijas se me metían adentro de la cama. Yo me estaba bañando, se me metían adentro del baño. No sé, te puedo decir, 10 millones de circunstancias a las que yo compartía con ellas. Las que elegí también estas hijas fui yo. Ella eligió borrarse en su momento y bueno, ella sabrá por qué. Ella sabrá por qué. Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto, nada. Pero la justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado de que sea a cargo de todo lo que nos hizo cargo durante 11 años, chicos. 11 años. 11 años desapareció. Nos llama por el teléfono interno, o sea del piso del 18, 17 al kindergarten, al kinder, se llama al kinder. Y empieza, ¿dónde están mis hijas? ¿Qué dónde están mis hijas? Y tus hijas están jugando. Subimos y empezaron los golpes. Y ella me acuerdo, gracias Dios, tenía una cucharita en la mano y cuando me pega se le hincha todo el dedo. Y no se podía sacar el anillo, se lo tuvo que cortar, la alianza. Después de eso me empezó a dar el cucharón de metal para no lastimarse ella con la mano. ¿Me entienden? O sea, pasamos de la mano o de la hojota o de la piña al cucharón. Silvia Dauro tuvo otro capítulo poco claro en la vida de los real. El de la madre biológica de Morena. Cuando la conociste a Silvia, ¿qué te pareció? ¿Cómo te cayó? Me trataba bien, primero fue bien, todo bien. Después, ya cuando la tuvo la bebé de brazo, ya me decía que... Cuando yo le dije que no le iba a dejar mi bebé, me dice, vos dices tus palabras y la mamá cumplí, me dijo. ¿Te habías arrepentido? Si no, yo dije, voy, traigo a tus dos hijos de Tucumán y los criamos nosotros y vos te volverás a tu hijo. ¿Me dijo así? Ah, mirá. Pero no sé qué aquí quiso decirme con todo el rey, yo le resulto que yo trae miedo. ¿Vos te habías arrepentido de dar en adopción a tu hija? Sí, me arrepentí en ese momento, pero bueno.